Y a mi bebé donde andaba Se me concedió a volver A mi se me afiulaba Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba 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 Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba A mi se me afiulaba Que no te volvería a ver Que no te volvería a ver A mi se me afiulaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!